Bendiciones mi gente bella de Cocinando con Dilenia, les habla Dilenia García. Espero estén bien, Dios me los bendiga mucho y qué gusto estar aquí de nuevo. En este momento les traigo unos ajíes monrón, cómo conservarlo para primero que ocupe menos espacio en la nevera, que no se dañen y podamos utilizarlo de una manera más fácil y así podernos simplificar en el día a día. Aquí tenemos rojo, amarillo, verde, mamén. Los estamos asando, ese es el primer paso, hasta que se pongan negros totalmente. Vamos a asarlo para extraer de ellos la cáscara que es un poco molesta al masticarlo a veces. Vamos a proceder a hacerlo como vemos aquí en el video. No tengo carbón, brasas, por eso lo hago de esta manera, pero me funciona muy bien. Es una manera de yo facilitarme la vida, como ya les decía, a la hora de preparar las diferentes recetas que se hacen con estos ajíes en conserva. Como ven aquí en el video, ya están asados, los tengo reservados. Suelo ponerlos dentro de una funda para que estos se suden y se les vaya la cascarita más rápido, pero en este momento yo los estaba necesitando y estaba un poco apresurado. Vamos al frigorífico y vamos a lavarlo bajo agua. Vamos a pasarle los dedos de una manera suave para que estos no se rompan y no se salga el líquido que traen dentro. Vamos a lavarlo, a quitarle toda la cáscara negra y lo vamos reservando en un envase para el siguiente paso. Como ven aquí en el video, es simplificarse la vida, lo que uno busca. Espero les agradezco el video y me continúen apoyando. Gracias por estar aquí y espero vean el video hasta el final. Se lo agradeceré con mucho cariño y será de vital importancia para mí. Como ven aquí en el video, miren cómo va quedando, se va yendo toda la piel negra ya quemada y miren lo precioso que va quedando este ají. Continuamos lavando, lo hacemos uno a uno con mucha paciencia. Este trabajo se hace una sola vez porque es mejor así que estar apurándonos en la nevera para que no se nos dañe y utilizándolo de manera apresurada. Mientras tanto, aquí lo tenemos en conserva y lo podemos utilizar para diferentes preparaciones. Aquí continuamos, ya después de quitarle la cáscara, procedimos a abrirlos y a conservar el jugo y vamos a cortarlo en juliana como ven aquí en el video. Pueden cortarlo en cuadritos, en tiras más ancha, es según su gusto. Esto es para conservarlo, señores, para el uso de cada quien, de quien decida hacerlo y es su gusto el que tiene que prevalecer aquí. En su composición nutricional es muy importante. Es una verdura rica en agua, hidratos de carbono y fibras, de bajo contenido calórico. Como pueden saber, el pimiento es muy, muy, muy nutritivo. Proporciona casi el 28 kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. También contiene vitamina C y B, caróteno y sobre todo en los de color rojo. Es muy importante saber el valor nutricional de lo que consumimos porque nos convertimos en lo que comemos, señores. Muy importante. Como están mirando aquí en el video, continúo haciendo los cortes. Miren, ya aquí está cortado, está reservado. Vamos a proceder a agregarle su juguito que teníamos reservado ya para continuar con el siguiente paso, como ven aquí en el video. Los pimentos son una gran fuente de antioxidantes. Como en las notas ya preestablecidas, predominan mucho los valores nutrientes del color rojo. Esto me encantó. El color rojo combate las dolencias de la edad, como por ejemplo cuando sufrimos de hipertensión. Los pigmentos rojos también actúan de manera positiva y eficaz en la arterioesclerosis, señores. Que oigan eso. Y también en la gota. Sobre todo me gustó que es un buen antioxidante. Aquí le vamos a agregar el juguito que teníamos reservado. No pueden botarlo, señores. Muy importante. Porque esto nos va a ayudar a rellenar el frasco donde lo vamos a envasar para conservarlo. Observen cómo se ve todo rico. Nos va a servir para muchas preparaciones. Vamos a hacer un relleno en este envasado con aceite verde. Porque no podemos permitir que nos quede ni un chin, ni un chin de aire dentro del pote. Vamos a proceder a desinfectarlo con alcohol isopropílico. Como ven por acá. Vamos a desinfectar bien nuestro envase. Estos eran los que yo tenía a mano, pero venden unos especiales para estos propósitos. Y trabajé con lo que tenía a mano. En mi caso. Entonces vamos a sanitar. Después de lavarlo, vamos a sanitizarlo muy bien. Y vamos a proceder a envasar nuestros morrones, nuestros ajíes, pimientos. Vamos a hacerlo de esta manera, como se ve en el video. Tratando de mezclar los colores para a la hora de elegir tener el alcance a poder tomar y darle la vuelta y tomar los colores que querramos en el momento de preparar la receta. Muchas gracias a todos los que me siguen. Muchas gracias por compartir, por darle like, por comentar. Esperando, activen la campanita para que le lleguen cada uno de mis videos. No voy a dejar de agradecerles el apoyo. Invito a los que no me siguen a que continúen haciéndolo. Vamos a agregarle el juguito a cada envase. En este caso tengo dos potes que tenía por ahí reservado de mayonesa. Y vamos luego a rellenar con aceite verde. Mis amores, es muy importante conocer el valor nutricional de lo que consumimos. Así sabemos qué debemos consumir y qué no. No creen que es rico saber el valor nutricional que tienen los pimentos rojos según vamos cayendo en edad para nuestras dolencias. Para nuestras situaciones de salud. Espero le agrade esta información y se motiven más a consumir este tipo de verdura. Aquí ya lo tenemos con el líquido y vamos a agregar aceite para rellenar hasta la superficie. Que no le quede ningún poquito de aire dentro. Podemos apoyar con un palito chino para que salga, para mover, para que salga el aire que tenga por ahí atascado. Y luego vamos a llevarlo a baño de maría de 10 a 15 minutos aproximadamente en un envase que cubra hasta arriba. Lo hice de esta manera. Ya aquí está terminado nuestro producto. Espero les encante, les guste mi video y que lo vean hasta el final. Los que no me siguen, suscríbanse que con mucho gusto voy a visitar su casa. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga mucho. Que tengan excelente día. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Un beso grande. Abrazos a la distancia. Saludos para todos. Bye. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos.